¿Estás pensando en estudiar maquillaje y no tienes ni idea de dónde y cómo hacerlo? Bueno, pues hoy te traigo una reseña de una escuela de maquillaje online que igual te puede interesar, así que quédate a ver el vídeo. Bueno, esta escuela se llama Online Makeup Academy, es una escuela de Nueva York y creo que ya me siento preparada como para dar mi reseña. Esta escuela tiene varios cursos en su página web, son todos online, son clases que están grabadas. Todos los cursos, os tengo que decir que están en inglés, pero se ve que esta escuela quiere expandirse a gente de habla hispana y por eso me han dado acceso a su curso en español. Tienen un curso que está en inglés, pero que lo han traducido al español para que gente de habla hispana pueda formarse también con ellos. Así que os voy a contar un poquito sobre ese curso específico. Este curso se llama Makeup Master Program. Esta escuela dice que su misión es nutrir a los estudiantes para que aprendan a destacar como profesionales. Y tengo que decir que es verdad porque insisten mucho en, por ejemplo, cosas que no te tocan a ti como maquilladora, que las hagas. Que tengas un poco de todo para poder arreglar los posibles problemas que vayan apareciendo. En que intentes hacer cosas para diferenciarte del resto, que no solo tengan que ver con tu maquillaje, sino como que te involucres con los demás. ¿Sabes? Como que intentes ayudar en todo lo que puedas, aunque no tenga nada que ver con tu ámbito. Bueno, una de las cosas que me gusta, ¿vale? Ya no de la escuela específicamente, sino de las escuelas online, es que te puedes formar donde tú quieras. Y cuando quieras. O sea, es decir, puedes adaptarte mejor para hacer clases. Porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de que, yo que sé, que eres una madre que trabaja, ¿vale? Y tienes que hacer también las cosas de la casa y lo que sea. Pues no tienes tiempo de ir a una academia de maquillaje todos los días, ciertas horas y formarte. En cambio, si lo haces online, pues tienes mucho más tiempo. Puedes dedicarte a ponerte los vídeos o los directos según cómo funciona esa clase un día, mientras estás en tu casa. Además, esta escuela admite a cualquier persona, independientemente de su edad, de dónde viva y de tu nivel de estudios. Porque yo ya me he encontrado algunas escuelas de maquillaje que no quieren que te formes con ellos a no ser que tengas, pues, cierto nivel de estudios. Y es como... Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Marica, pero si yo quiero estudiar maquillaje, ¿qué más da eso, marica? ¿Qué más da...? Bueno, entonces a mí eso se me ha adaptado muy bien, porque es verdad que ahora no estoy, no he empezado a estudiar, ni estoy trabajando, ni nada. Desgraciadamente, porque quiero trabajar, ¿no? Pero hacer el curso online me permite, por ejemplo, estar buscando trabajo. Y si me cogen para trabajar, pues, poder trabajar y estudiar a la vez, porque estoy estudiando en casa. Las que no lo sepáis, ya sabéis que yo ahora voy a empezar otro curso de maquillaje, aparte de esta escuela, de esta reseña. Digamos que puedo formarme a la vez en una escuela y en otra, porque al ser online, pues, tengo tiempo de compaginar ambos cursos. Luego, otra cosa que está súper bien es que en este curso te enseñan a... O sea, las modelos que te ponen, o sea, no son todas blancas o todas negras. O sea, tienen variedad, ¿sabes? O sea, tienen chicas de piel más oscura, tienen chicas de piel más clara, tienen chicas asiáticas. Entonces, también he visto que hay un apartado, no he llegado todavía, pero hay un apartado de pieles maduras. O sea, entonces es como que no te van a enseñar a estar maquillando una piel ultra mega perfecta, porque eso, pues, es muy fácil, porque no tienes que corregir ninguna imperfección. Entonces, no tienes dificultad ahí, ¿sabes? Digamos que teniendo modelos de diferentes etnias, tonos y tal, pues, puedes ver qué hace la profesora para adaptarse a cada persona. Entonces, eso también está súper bien, porque al final, a la hora de la verdad, cuando vas a maquillar a gente, te vas a encontrar gente de todo tipo. Y además, también te enseña, evidentemente, a maquillar según la forma del rostro. O sea, yo ya he hecho la parte del contorno. ¿Sabes que hay diferentes profesoras, vale? Y la profesora que explica ese vídeo está con la pizarra y te explica las formas de rostro que hay, cómo tienes que aplicar el contorno. En plan, si lo pones el contorno del pómulo más hacia la nariz, pues, acorta la cara. Si lo pones más hacia la boca, alarga más la cara. O sea, te explica ese tipo de cosas que me gusta mucho que lo explique en la pizarra, porque es mucho más visual. Entonces, como que te enteras mejor. Y luego, aparte, tienen PDFs donde te explican las cosas, como apuntes que tienen ellos ya, para que tú ya los tengas ahí. O sea, yo también me gusta un montón. El curso se ve que van actualizando según van, pues, por ejemplo, con el COVID. ¿Qué quieres decir con esto, José? Sé clara. Las normas de saneamiento e higiene, pues, antes del COVID, pues, se mantenían unas normas, una cierta higiene. Y después del COVID, pues, todo esto se tuvo que incrementar muchísimo más, porque, pues, estábamos en pandemia y era todo... Pues, claro, los maquilladores están aquí pegados maquillándote. Entonces, pues, era necesario, digamos, que actualizar esas normas. Está súper bien, porque te van actualizando las cosas. O sea, según sacan cosas nuevas, pues, ellos te lo ponen en el curso y no tienes que volver a pagar. Sino que tú ya tienes acceso a esa actualización del curso, porque el curso lo tienes, tienes acceso, una vez acabes, para toda tu vida. O sea, o sea, que tienes una duda, que quieres repasar algo, no worries, que tienes la clase ahí todavía y no tienes que pagarlo. Pues, súper bien, porque si tienes que pagar 800, 900 euros para ver una actualización, pues, dices, marica, es que te doy el riñón entero, porque es que, ¿cómo te lo pago? ¿Sabes? Bueno, hay una cosa que me daba bastante miedo. Claro, yo tenía miedo porque, claro, él me contactó esta escuela y yo dije, vale, pero está todo en inglés. Y yo me quedé un poco, a ver, a ver, a ver, me parece muy bien que queréis colaborar conmigo, pero si está todo en inglés, no tiene sentido, porque es que ni yo me voy a enterar de las cosas. ¡Hello, everybody! Me mandaron eso, que querían expandirse al habla hispana, entonces el curso estaba traducido al español. Me dijeron que eran profesores de Estados Unidos, es decir, o sea, sí, en plan, que solo hablaban inglés y yo me quedé como... Ok, marica, ok. ¿Y qué pasa? Yo entré y os cuento, a ver, la surprise que me llevé. Vamos a empezar por los vídeos, ¿vale? De las clases. Yo, sinceramente, pensaba que iban a ser clases en inglés con subtítulos al español. Y yo, sinceramente, iba a probarlo, pero yo estaba como un poco de... Creo que no me va a acabar de gustar, porque si tengo que estar pendiente de los subtítulos y de cómo maquilla a la profesora, no me voy a enterar, porque no puedo prestar atención, o sea, no puedo mirar el texto y a la vez a la profesora, o sea, es imposible. Pero, para mi sorpresa, todas las clases están dobladas. Te voy a explicar cómo funciona este curso. Vamos a empezar con la base de maquillaje. Así que, o sea, yo cuando vi eso me quedé... ¿Están dobladas al español? Vale, 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 esto ya es otra cosa. Entonces, ahí ya me cambió el chip y fue como de... Vale, ok. Yo lo que hacía era enviar tareas, no eran tareas como obligatorias, eran más opcionales, porque abajo del todo, del texto, te ponía el correo de tu tutora para que le envíes tú tus tareas. Porque habían clases como que no te pedía obligatoriamente que hicieras nada, pero te ponía ahí como de práctica y envíale la práctica a tu tutora. Y eso lo enviaba por correo. ¿Qué hacía? Pues le enviaba fotos. No, mentira. Hice como un documento, hice como, sí, un documento de Google, poniendo fotos de lo que iba haciendo, una aplicación, todo lo puesto en español. Y la profesora, pues, me respondió luego en email, en texto. No solo tienes ese tipo de tareas que te sale envía el correo aquí abajo. Hay otro tipo de tareas que es, o sea, ya estáis viendo la interfaz, ¿no? Que es como una lista de todo el temario aquí. Te van saliendo los vídeos que son. Y luego igual te sale la asignación de tarea o algo así. Entonces ahí te explica qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? O sea, después de todos los vídeos que has visto, te sale, vale, tienes que hacer esto, esto y esto. Y te sale un formulario que tienes que llenar. En ese tipo de tareas, ¿vale? Que tú las tienes que enviar a través del formulario que te ponen ellos en esa página. La tutora te responde con un vídeo. Ese lado me gusta. Porque cuando tienes un error, tú maquillando o lo que sea, la profe te puede decir, pues, a mí por ejemplo me dijo, te ha quedado, o sea, has puesto la sombra como muy afuera, muy como aquí. O sea, lo tendrías que poner un poco más arriba. Entonces, así visualmente es más fácil entender a la profesora. O sea, imagínate a la profe escribiendo eso, ¿cómo me lo explica? Pues sería un poco más complicado, ¿no? Entonces ya además se hace como más cercano, ¿sabes? Como más personal. Las tareas. Os dejarán descargar un PDF con un... Mira, con este papelito. Con este tipo de formulario papelito, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí te pondrá el nombre, el email, el módulo, la clase que estás haciendo y la fecha de realización. O sea, en el formulario te pone que pongas lo mismo que pones aquí, ¿vale? Para que luego tú te hagas una foto así, con los ojos abiertos, una con los ojos cerrados y puedes mandar... Otra, si estás usando una modelo, tienes que hacerte tú una foto con la modelo en plan de estoy aquí, soy yo la que la he maquillado. Y también puedes enviar fotos más detalladas del maquillaje. Ah, y una sin maquillar, en plan de antes del maquillaje. Las primeras prácticas practiqué con mi madre para practicar la técnica en otra persona porque no lo vio maquillarte a ti que maquillar a otra persona, ¿vale? Entonces lo que hice fue mi madre sin nada, sin maquillaje ni nada, la piel limpia. Luego ya con el maquillaje, una con los ojos abiertos, otra con los ojos cerrados. Siempre con este papelito, ¿vale? Y luego ya me hice yo una con ella, una foto más que era un collage de cuatro fotos del maquillaje más de cerca, más detallado, ¿vale? Entonces le das a mandar y la profe ya al día siguiente ya te responde más o menos. Así que bastante rápido. Por ese lado, bien, las tareas me gustan, o sea, me gusta el formato que tienen como para enviar tareas, me gusta cómo explica. No sé, de momento las prácticas que he estado haciendo me gustan, o sea, pensaba que me iba a ser más fácil, me ha costado lo de las putas sombras negras, pues me ha costado, la verdad, o sea, ponérmelo de primeras, pues me he quedado un poco con el culo torcido porque yo me esperaba cosas más sencillas. Y ahí me pones un smokey eye y yo me he cagado. Que la próxima me ha dicho que estaba bien, me ha dicho que le gusta el smokey eye que he hecho. Yo no me lo creo ni yo. O sea, no te enseñan solo a maquillar, ¿vale? O sea, que dices, a ver, eso es lo principal, ¿no? O sea, quiero un curso para ser maquilladora, tendré que, o sea, me tendrán que enseñar a maquillar. Sí, vale, te enseñan a maquillar. Pero no solo eso. ¿Cómo tienes que ser como maquilladora, no? En plan, me refiero. ¿Qué imagen debes de dar como maquilladora? ¿Cómo debes de ser con el cliente? ¿No? No solo, no solo... Tienes que saber maquillar y punto, fuera, ser maquilladora. Ya, ¿sabes maquillar? Puedes ser maquilladora, ¿no? Si no, sabes maquillar, pero tienes que saber cómo tratar al cliente, tienes que saber cómo tienes que presentarte como maquilladora, diferentes usos que le puedes dar a los productos también. Creo que es un curso que está muy complejo. De vez en cuando te van poniendo kits, que te van preguntando cosas. Por ejemplo, hay un módulo que es todo de higiene y saneamiento, ¿vale? Tú vas viendo todos los vídeos de la teoría y luego te hacen, pues, un cuestionario haciéndote preguntas de lo que se ha ido hablando. Entonces tú tienes que responderlo y tal y pues lo haces y ya, ¿vale? Así que eso también está súper bien para ir repasando. Lo único negativo es que el primer kit sale que no se encontró ningún kit. Y tú, ah, yo les escribí un mensaje, creo que fue a través de la página, no un email directamente. Yo no sé si me han respondido o no, pero yo no he recibido nada. Yo solo sé que he seguido haciendo clases y los siguientes kits sí que me salían. Ah, por cierto, esto no sé si lo he dicho. O sea, después de que hagas el curso vas a tener acceso de por vida al curso. Y además, no solo al curso, sino que vas a poder seguir contactando con tus profesores. Aunque hayas acabado el curso, que trabajan en la escuela física y te responden a ti pues como tutores también, ¿no? Y están acreditados y tal. Esta escuela te da un certificado. Tú acabas el curso, aprueban las cosas porque evidentemente no te lo van a dar porque sí. Tienes que hacer las prácticas y tienes creo que un examen final. Si no he leído mal y no recuerdo mal. O sea, que tienes que aprobar las cosas y cuando las apruebes, la escuela te da un certificado. Y ese certificado, además, te lo envían a tu casa. O sea, porque a mí me suena a ayer haber leído eso. Porque estuve cotillando todo el temario que había. Digo, a ver, todo lo que me ha quedado. Si no recuerdo mal, ponía eso. Y además que yo he visto fotos de gente, de chicas, que tenían el certificado. Pero creo que te mandan el certificado a tu pinche casa. O sea, ¿tú sabes las ganas que tengo yo de tener aquí mi certificado y decir, mira, con mi esfuerzo. ¿Tú sabes la satisfacción y el orgullo que te tiene que dar eso? O sea, te lo juro cuando lo recibas. O sea, te lo juro. O sea, lo primero que voy a hacer va a hacerles una foto para enseñaroslo. Y el certificado, además, está aprobado por Omaka. Como puntito extra, ¿vale? Al hacer este curso, ¿no? Al tener el curso o al acabarlo. O sea, tienes descuento en algunas marcas. De hecho, tienes un 40%. Espérate que te lo miro. Tiene descuento de 40% en Friends Beauty y Nickel Beauty. En marcas como Make Up For Ever, Anastasia, Beverly Hills, Mejeron, Graftobia. Marica el nombre. Beauty Blender, NYX, Inglot, Temtu y algunas más. A mí el curso me está gustando un montón. Yo he empezado el curso y yo estoy motivada. Tengo ganas. Creo que... Es que tengo ganas de acabarlo. Ya, ¿sabes? Tengo ganas de avanzar las clases. Aprender a hacer diferentes looks. Me parece maravilloso, la verdad. Me parece súper bien. Y me lo estoy pasando muy bien. No sé, contadme si vosotros habéis probado este curso. Si habéis escuchado hablar de esa escuela. Si... No sé, contadme cualquier duda que tengáis. También contadme la que yo os responderé. Encantadísima. Y... No sé, espero que os haya gustado. Dale a like si es así. Suscríbete para no perderte ningún vídeo más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.